Oh, oh, eh, oh, 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 eh, no sé si vale la pena, no sé, no sé que siempre me niego a entender que no llegué de primero y aunque yo la quiera me niego a entender No puedo disimular, cuando esté cerca yo empiezo a dudar En que yo fui yo primero, cuando ella me mire yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Es que no sé cómo decirle que me cuesta dejarme Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírselo y no se le daña a nadie Ella me tiene en un jaque mate, si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida, es una guerra perdida, yo me muero y combate Ella me tiene en un jaque mate, si yo no me muevo puede que me delate Si ya empezó la partida, es una guerra perdida, yo me muero y combate Si le regalo una flor la va a guardar Y una canción yo le quiero dedicar Y entregaré al mundo entero Pero tengo miedo, no quiero arriesgar Y no sé, se pena me la voy a entender Y no sé, qué decirle si la vuelvo a ver Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Es que no sé cómo decirle que me cuesta ir a ver Me enamoré de su sonrisa aunque su risa me mate Es que no sé cómo decírselo y no se le daña a nadie Ella me tiene a mi mujer que mate Si yo no me amo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Y no me muere el combate Ella me tiene a mi mujer que mate Si yo no me amo puede que me delate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Y no me muere el combate Si ya empezó la partida es una guerra perdida Y no me muere el combate No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no te quede primero Que si ya quiero me niego a entender Bueno, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Y denle like Y chao Chao